En muchos años, desde que yo empecé a trabajar en esto, es la primera vez que vamos a subir el abono. Siempre era el precio que dábamos en marzo, se mantenía hasta diciembre, pero ahora está insostenible, insostenible. Y lo que más nos incide en nosotros es el tema del gasoil. Porque todos los meses, todos los meses, y bueno, todos sabemos que sube el gasoil, sube el seguro, sube, bueno, todo. Así que vamos a hacer un pequeño retoque al abono y esperemos que no tengamos que volver a hacerlo. Eso es lo que deseamos, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Esto sería ya para ahora el mes de junio, que se corraría en julio, o para después de julio, después de las vacaciones? Sí, ya es para el mes de junio. Bueno, pero lo que vamos a subir es entre un 15% más o menos del valor. El número es 2.000 pesos en el abono común. ¿Cómo vienen siendo estos meses de trabajo? Después de esta hora extra que se iba a dar en las escuelas, ¿se pudieron acomodar los transportes, los papás? Bueno, los transportes estamos bastante complicados porque habemos poco, son los que más tienen en la zona colegios privados, que estamos trabajando los dos turnos. Y hay compañeros que tienen la camioneta habilitada, todo, pero no lo están haciendo porque no se puede hacer los dos turnos con la extensión horaria. Y ya veremos el año que viene, porque supuestamente esto vino para quedarse y va a ser para todos. Entonces, es probable que el año que viene hagamos un solo turno, nada más todos, o la mañana o la tarde. Pero obviamente va a tener que ser con otro precio. ¡Gracias! ¡Gracias!